¡Presigión, aliado en camino! ¡Cuidado! ¡Más copia en línea! ¡Va, termita! ¡Lanzando granada! ¡No! ¡Me llegaron, me llegaron para... ¡Ahí! ¡Atrámen! ¡Por la victoria! ¡Ay, hijo de puta! ¡Me llegaron a mi lugar salvado! Este güey no me dejó vivo. ¡No ando armas! ¡No ando armas! ¡Más acercándose! ¡Reubicando zonas! ¡Y yo no voy a dar! ¡Aguantemos, pan! ¡Aguantemos! ¡Mira, que hay que aguantar y que vamos a... ¡Espérense! ¡Ya quedan diez! ¡Otro equipos! ¡Ah, su máquina! ¡Jugué bien chidote esta partida! ¡Uy, ya miré a uno! ¡¿Adónde, marcarlo?! ¡No acercamos, caray! ¡Adelante! ¡Espéreme, aguantame! ¡Parece que lo vi! ¡Parece! ¡Es un largo camino hacia el... ¡Ah, batido! ¡Lo abaté el pana! ¡Pero lo van a levantar! ¡Lo tienen que levantar! ¡Oh, batido el pana! ¡Esta ceja! ¿Por qué me apendeje con ese güey? ¡Ahí estuviera! ¡Cuidado! ¡Yo se los voy marcando! ¡Están aquí! ¡Movimiento! ¡Ahí se están dando! ¡Fuera de zona! ¡Chancho, no te muevas! ¡Eh! ¡No te, no te quedes! ¡Voy a atacar al tirador! ¡Cuidado a tu derecha, pana! ¡Agachadito, chancho! ¡Agachado, agachado! ¿Quién te va a detectar uno al frente, pana? ¡Uh, por acá! ¡Escuchido, pana! ¡Objetivo avistado! ¡Pónganse cubierto! ¡Pónganse cubierto nomás y ya! ¡No, no han marcado nada! ¡Para atrás de ese contacto! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí dejad, no, no! ¡Para atrás de no moverte tanto! ¡Es que, chancho, mira cómo juega! ¡A ver! ¡Agachate, chancho! ¡Agachate, padre! ¡Papadre! ¡Agachadito, tirado! ¡Papadre! ¡Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos! ¡Todavía posición del techo, veníte! ¡Aca tenemos posición todavía del techo! ¡Todos están allá enfrente! ¡Tencho, pana! ¡Están de este lado! ¡Van a bajar todos de este lado! ¡Por aquí! ¡Ese lado! ¡Tres equipos! ¡Tres equipos! ¡Son tres, tres! ¡Y los otros dos! ¡Son seis! ¡Son siete! ¡Eh! ¡Dos de tres! ¡Y uno! ¡Son verdaderos terrenos! ¡Adelante! ¡Ahorita no, hijo! ¡Pérame, espérame! ¡Ve! ¡Cinco, seis, siete! ¡Dos de dos! ¡Usted es otro! ¡Y está uno completo! ¡Déjalos que se den esos mages! ¡Mum! ¡Que se den! ¡Escucho ahí, pana! ¡Aca adelante! ¡Me voy! ¡Ya se están dando! ¡Cancelen eso! ¡Estamos entre los mejores cinco! ¡Excelente! ¡Cinco! ¡Hijo de su madre! ¡Tenemos que estarlos! ¡Tenemos que estarlos! ¡Son de tres! ¡Esos son de tres! ¡Sí, sí, pana! ¡Tenemos que... ¡Ni pedo! ¡Vamos a ver qué podemos hacer! ¡Con uno que matemos! ¡Tenemos posibilidades! ¡Si matamos a uno! ¡Tenemos posibilidades! ¡Dos contra dos! ¡A ver! ¡Sí, pana! ¡Si los puedes snipear, pana! ¡No! ¡Es que... ¡Bueno! ¡Ya no te las pienses! ¡Ya no te las pienses mucho! ¡Porque si no! ¡Vas a perder la ventaja del sniper! ¡No! ¡Es que el sniper ya ahorita no sirve! ¡Sí, por eso! ¡Pero ahorita que están lejos! ¡Y están espérados! ¡Pueden rodear nada! ¡Pueden rodear! ¡Nos los van a topar de frente! ¡Vas a ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Movimiento! ¡Oilos! ¿Ya viste? ¡Eh! ¡Párate, párate, pana ya! ¡Están agachando a su espana! ¡Este ya está chigarreando! ¡Ya reveló la ubicación del chef, tencho! ¡No me puedo parar! ¡No me puedo parar! ¡Contacto! ¡Parece ser oscrito! ¡Ven el avión! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Tenemos! ¡Todavía no te mato! ¡Tenemos un espana! ¡Ya los viste! ¡Están por izquierda! ¡Eh! ¡Está tomado! ¡Está tomado! ¡Está tomado! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Ya lo tumbó! ¡El otro ya lo mataste! ¡Espana! ¡Ahí se ha tomado! ¡Sólo quedas tú! ¡Al menos no te matarán tan fácilmente! ¡Ah! ¡Todos los hostiles fueron en contra de ahí! ¡Muy bien! ¡Hasta que! ¡La pegamos! ¡La pegamos! ¡La pegamos! ¡La pegamos, chiquito! ¡Brújame! ¡Quiero que me digas algo! ¡Quién era la clave! ¡Quién era la clave! ¡A ver quién era la clave! ¡No!